qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando otro vídeo y no hoy no salió evento no va a no va a haber evento yo creo que hasta el lunes entonces este hoy quiero grabar iba a ser la tercera partida pero jugué otra partida y la perdimos en zombies en el asedio de los no muertos y pues ya pude subir él el nivel de la mejora de arma que le hace la mente el daño en el siguiente nivel aumenta un 5% pero ya me faltan piedras entonces a partir de aquí ya estoy en el nivel 38 y ya se va a ser más difícil la la subida de niveles entonces aquí en donde dice tareas este si juegas una diaria pues ya te va sumando aunque sea de a poquito pero ya lo demás estuve leyendo la y por ejemplo tengo que hacer daño tengo que construir 30 torretas de una de por ejemplo lanzagranadas de brea el lanzamisiles mira esta es de 30 torres torretas de misiles y llevo una de 30 construye 30 torretas torretas trueno voy a ver cuáles son las torretas de trueno esas están aquí no no ya no me acuerdo donde donde veo las torretas a que mira en las moradas sentinela pesada cañón láser trueno mira el trueno son las láser está y tengo que construir una torreta sentinela y luego de ahí a láser es decir izquierda a derecha a derecha y me puedo la de misil está en la granada entonces sería izquierda derecha a izquierda vamos a ir este haciendo esas tres al mismo tiempo puedes hacer de la misma pero es difícil que te salgan los materiales que todos los materiales para construirla sean las mismas ahora la otra vez un comentario me preguntó que como como se acaban las las armas de cristal de éter por ejemplo las que están en el piso son las más fáciles de sacar y por ejemplo me sale muy seguido la m2 y ya tengo una también sale mucho la cbr 4 la fenec pero vamos a ver cuál ya tengo de la partida que de las partidas que he jugado o más bien de la partida que me contó porque nada más he ganado una en esta cuenta no pues no he hecho de ninguna entonces de los fusiles no llevo ninguna y si hacemos un fusil seguramente es porque le acabo de desbloquear por eso no me la contó porque si recuerdo haber agarrado la cbr4 este y otras pues vamos a ahora yo todavía tengo desde allá la tengo desbloqueada por haber jugado el modo difícil pero para seguir subiendo yo te recomendaría que siguieras jugando el modo difícil y ya hasta que tenga subido los talentos le voy a dar cancelar ya hasta que tenga subido los talentos por lo menos esta de las torretas y esta de la de la llave inglesa te recomendaría que ya pudieras empezar a jugar el modo pesadilla porque a menos de que juegues con amigos jugar con random es muy complicado que te hagan carro pues si puede pasar que sean muy buenos que tengan todos los este todo subido al máximo pero por ejemplo yo sí siento que hago menos daño con el arma hago menos daño con las torretas tengo que estar este este parece muy ansioso seguramente me va a querer robar el helicóptero vamos a ir a abrir cajas no 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 Ya ven Necesito ir a una zona En esas zonas No Vamos a regresarnos a A lootear Lo voy a dejar marcado Es que Una Lcar Pero no tengo desbloqueada Para empezar a Hacer Camuflajes con la Lcar Cuando tenga desbloqueada Lo de las pistolas Voy a agarrar la Fennec Vamos a matar a 25 zombies Con esta Y la CBR4 Con eso empezamos Vamos agarrando Mira Llevo una kill Con la Lcar Hay por matar a los perritos En el día Es más fácil Matar zombies Voy a matar zombies Voy a matar zombies Tengo balas Esa me la cuenta Otra vez me ganó Bueno Bueno aquí abro una caja Eso me molesta En lugar de la Yo no los dejo tirados Yo si les pregunto por Vamos a matar a los perritos Vamos a esa caja Que está marcada Ya Se nota que aquí Los controles Los tengo Tengo que cruzar agua No Voy a esa caja Porque me las va contando En las misiones No me acuerdo Pero Si tengo que abrir Muchas cajas Son como 50 Ah Esta es buena zona Vamos a seguir matando Tengo que matar 25 Ya me vino Ya me vino A robar el loot Ya llevo 27 Entonces ahora Seguimos con la FFAR Y cambiamos A la Cucu 9 Escucha zombies Uno Dos Tres Cuatro Vamos a lanzar Los arrojadizos No me alcanza No es curamos A robar un Somos Jesus Booty Escribí Tres Ya puedo Manud B Món Podo C Nom D bah Morning Death ah los arrojadices y ésta incendiaría lanza granadas 2 vamos acá otra vez treinta y cuatro no matamos muchos coco 9 es para allá voy a la caja no Vamos a recoger Vamos a lootear aquí Por eso es mejor siempre jugar con amigos Voy a subir acá que había más zombies y más materiales Balas Cuántos llevo? 43 Y hay alguien aquí? Robándome loot Ok Ah, pensé que era algo Si, si lo recogí Ahora que el helicóptero va a estar aquí Como más a la mano Ya nomás me pego a él Vamos a matar a los Bien Vamos a matar a los Colocpe No 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 ya tenemos dinero eh a ver esta se me muevo mucho el arco ya tenemos más a ver esta y esta debería me faltan rojas en las dos no 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 la no 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 sea por dinero es por materiales no 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 voy a morir ahora la de brea y ya no me alcanza para nada más no ah todavía hay chance otra noche ah mira ya me alcanza para Lanzagranadas, pues ya lo que sea. Los arrojadizos, ¿dónde vienen? Sí, se murieron. Esa sí me lo cuenta. Siempre que esa no me lo cuenta. Siempre que juego con la secundaria, valoro más mi cuenta principal. Todas las skins que tengo. Pero también lo avanzada que la tengo. Vamos a comprar munición. Me voy con él, ¿por qué? Sí me alcancé a subir. ¿Cuántas llevamos? 68. Me faltan unas 10. Voy a ir por la caja porque me cuenta. Me las va contando cuando abro cajas. Mira, tengo cajas rojas, pero ya para qué no. Mira, tengo una Switchblade. La voy a cambiar. Hasta siento que corro más lento, porque como no tengo, no estoy... Vamos a empezar. 68. 68. 68. 88. 93. No, otra vez. Las explosiones como hacen daño. Y se nota que tengo menos vida. Me muero más. Vamos a abrir esa caja. Ya que estamos aquí. Aquí no están las torretas. Una en cada esquinita. A ver qué me falta en la última. Piezas amarillas. Ahora, ¿dónde puedo lootear? ¿Dónde puedo lootear? No. 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 Entonces voy a asomarme aquí adentro, a ver. Ya se desaparecieron. Vamos a pedir materiales, a ver si... Esa sí me la contó. A ver, vamos a dispararle a esta, a ver si nos la cuenta. No, lo mataron. Yo creo las torretas. Ahí está, esa sí me la contó. Ahí está también. Vamos a pedir materiales otra vez. Esa también me la contó. Se nota que estas armas legendarias, sí pegan más duro. Y las vamos abajo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta. De todos modos, no creo haber acompletado de la Switchblade. Pero del FFAR sí De la CBR4 sí Ah, no fui el peorcito Me dio una calcomanía y materiales Ah, mira, subí varios niveles Uno, dos Tres Punto seis Mira, construí una torreta Lanzada de granadas de brea Ya maté a dos millones de daño Mata a 20 zombies Influencia a dos millones de daño Construye dos torretas En dos partidas distintas Usa monedas de reanimación Cinco veces de las dos veces que me morí Una vez que me muera ya me va a contar otra Y mira, aquí me faltaron Maté 200 zombies Y me faltan 269 Para 10 piedras Estas son bien importantes Y una piedra aquí Mata mil zombies También lo mismo Gana tres partidas Y ya me sube un nivel y medio Usa objetos arrejadizos 20 veces Lanzamos 10, nos faltan 7 Y ese es otro nivel Mata cinco zombies Artilleros Pesados Mira, me contó uno Yo creo que lo mataron Mis torretas Mata cinco zombies Artilleros pesados Igual Artilleros pesados Mata cinco zombies Con objetos arrejadizos Con objetos arrejadizos Sí, mate a cuatro Con la El molotov Es el Yo siento que el más efectivo Usa objetos arrejadizos Para eliminar Gana diez partidas Lanzamientos Mira Abrí cuatro Y necesito abrir cincuenta Eso va a estar lento Construye veinte torretas Treinta Atropella Cuarenta zombies No me voy a poner a atropellar zombies En una sola partida, ¿verdad? Y ahora vamos a ver Ah, mira Subimos al cuarenta y dos Fíjate A lo mejor en una partida más Y conseguimos al tank time Sí No sé Es posible, ¿no? Y aquí en talento Nos vamos acá Tenemos Dieciocho piedras Nada más nos va a alcanzar para Dos niveles Y ya nos quedamos chatos Pero pues ahí le vamos avanzando Porque Si seguimos subiendo aquí Aquí dan más piedras, mira Para subir los talentos Y vamos a ver lo de Las armas Lo que recuerdo fue la F-FAR O sería la F-F Assault Rifle La F-F Esa ya la tenía La F-F Y de los subfusiles La CBR-4, ¿no? Como no alcanzo a ver bien Mira, ya me contó una La Switchblade La Switchblade No alcancé a hacer las 25 Con la Switchblade Pero seguramente me quedé corto Pero ya me contó una Entonces de eso se trata Y esto es jugar Y esto es jugar y jugar y jugar Y seguramente en otras Dos o tres partidas Bueno, en dos partidas Saque a Tank Dempsey No sé Yo siento que estos videos No los ve mucha gente Pero a otros sí les sirven Este... Yo sé que no soy el mejor Ni mucho menos Soy bien manco Pero... Si te da ideas Y... Para que tú lo puedas hacer mejor Nada más Necesitas saber qué hacer En el sanatorio En el mapa En donde se marca el cristal Es en donde puedes matar Más zombies Ahí es en donde... Pero el chiste es de que No te ganan el helicóptero Órale Yo ahí fallé Pero... En mi cuenta principal No suelo morir Porque tengo más vida Por los talentos Esta mira El siguiente nivel El PS del jugador Aumenta un 10% Y ya veremos cuánto sube de PS Al subir al máximo nivel Bueno, pues ya Ahora sí Eso es todo chavos Gracias por acompañarme Gracias por ver Reciban todos un saludo Les deseo suerte a todos Nos vamos a la próxima Bye Y ya estáis en el saludo Y ya estáis en el saludo Y ya estáis en el saludo